que tal amigos hoy venimos con una cámara bolígrafo espía que básicamente que es es una cámara que tiene forma de bolígrafo y una memoria de 32 gigas graba hasta 150 minutos con una sola carga de la batería toma fotografías también es muy interesante vamos a mirar más cómo se ve esta es la forma de cargarla si ven si es bolígrafo pero solamente la parte delantera aquí está recostada disimulada y no hay problema para ser detectada porque es muy bien camuflada el precio 34 dólares en cámara fácil de grabar y te hará la vida más simple ay si yo hubiera tenido esta cámara pero amigos la considero útil puede ser útil dolorosamente útil pero yo realmente les recomiendo a todos que la compran es un gadget que todos deberíamos tener muy bien amigos en la parte inferior les dejo el link de compra y el paypal me para aquellos que me quieran ayudar enviándome tips bueno amigos muchas gracias y hasta pronto